En esta ocasión os voy a enseñar cómo sondeo con Dipper, cómo hago los mapas batimétricos desde embarcación. En este caso vamos a usar la sonda, la Dipper Pro 2, y vamos a necesitar dos accesorios. El primero, que es el brazo flexible, que nos trae un ajuste rápido, que va directamente a la tabla de la barca. El brazo flexible, para posicionarla en la posición que queramos, y luego el brazo para la sonda. Aquí iría la sonda y aquí iría el brazo flexible. Y depende de las olas que haya, nos va oscilando para que lea perfectamente el terreno. Bueno, aparte de esto, ha sacado un nuevo accesorio Dipper, que se trata del brazo para el móvil. Así directamente podemos tener encima de la sonda nuestro móvil con un agarre rápido. Esto lo posicionamos en la grapa de arriba, y nos va a poder mostrar el móvil justamente encima de la sonda, llevándolo como si fuese una sonda típica, aquí. Así que nada, vamos a montarlo y nos ponemos a hacer el mapa, para que podáis ver cómo yo lo hago. En este caso, la sonda la tenemos que poner en estos dos agujeritos, en el del medio y en el de abajo. Metemos primero el de abajo para que encaje, y una vez que hayamos metido el del medio, roscamos. Y así va a coger una fijación perfecta la sonda. Ya la tenemos montada. Ahora solamente tenemos que meterla en el agua. Pues ya tendríamos montada nuestra sonda, como podéis ver, rápidamente. Una vez que la sonda esté en contacto con el agua, como está ahora mismo, ya directamente se nos conecta con el móvil. Vamos a montar rápidamente este brazo, y nos ponemos a hacer el mapa. Este, como podéis ver, es solamente girar este enganche rápido, y lo colocamos aquí. De esta forma ya habría quedado montado todo el sistema de dipper, listo para usar. Ahora siempre hay algo que hay que poner, que es el sistema de seguridad, que no se va a soltar, ¿no? Pero, como es por seguridad, le damos un par de vueltas por las zonas más importantes de enganche. Y lo aseguramos. En este caso, voy a hacerle un nudo por aquí. Y así, no habría ningún peligro. Nos pase lo que nos pase, se va a quedar tanto móvil como sonda atada. Como casi en todas las plataformas de hoy en día, siempre existe la función de ser premium, como es el caso. Yo en este caso me hice premium, y hay algunos embalses que están ya sondeados de otros pescadores. Como podemos ver, este es un embalse que está sondeado, no en todas sus zonas, pero en la mayoría sí. En la zona que nos encontramos hoy, como podemos ver, ya nos hacemos una idea de lo que tenemos delante. Por lo que antes de venir, ya podemos ver a ver dónde ponernos, depende de la época del año y tal. Y acceder a ello sin tener que sondear ni nada, por lo que es mucho más cómodo. Bueno, vamos a empezar a sondear. En este caso lo que vamos a hacer es una serie de cizá, hasta que tengamos el mapita completo. Como podéis ver, ya está apareciendo aquí el mapita. Tenemos el haz abierto en 47 grados, y así es como yo siempre suelo hacer los mapos atimétricos. Luego ya elegimos la zona, y si queremos colocar la postura mejor, pues podemos cerrarla a 20 o a 7 grados, dependiendo ya de la precisión que queramos al soltar la línea. Aquí, como podemos ver, tenemos unas peñas bastante grandes. Y fijaros, no sube desde los dos y pico hasta el uno y medio que ha llegado. Esta zona es importante sondearlas bien, porque en embalses como estos, el esquivar las rocas y los árboles es lo que nos va a dejar conseguir llevar las capturas hasta la orilla. Mira, aquí podemos apreciar perfectamente un árbol caído, a unos 3-4 metros. Aquí podemos verlo. Fijaros qué bien nos lo marca la sonda. Es un árbol que se ha caído y se nos ha quedado totalmente tumbado. Entonces ya sabemos que de esta zona nos tenemos completamente que olvidar. Vamos ahí girando para hacer el cizá. Aquí seguimos viendo. Hay una vegetación sumergida. Sé que esta zona tiene bastante vegetación y por eso me he puesto aquí, porque quería que vieseis lo que nos marca la sonda y con la precisión que nos nos marca. Vamos a ir haciendo ya el primer cizá, vamos a girar y vamos a ir buscando alguna zona más limpia. Estamos en los 11 metros, profundidad que en verano más que te sobra para pescar. A mí en verano siempre me gustan los 7-8 metros sobre los 7-8 metros, dependiendo del embalse, pero este embalse en el 7-8 metros es bastante bueno. Como podéis ver, ya he pegado aquí una subida. Es un sitio bastante abrupto y sube rápidamente. Bueno, fijaros que rápido nos va haciendo el mapa. Tardamos apenas unos 5 minutos en eso donde hay el puesto y ello puede marcar la diferencia entre tanto hacer picar los peces como sacarlo o no sacarlo. Porque ya habéis visto que los árboles que hay en aquella zona son gigantes. Son pinos caídos y no conseguiríamos sacar el petal. Aquí podemos ver, se nos va rellenando el mapa, poco a poco. Fijaros que caída tenemos aquí. Son rocas gigantes realmente lo que hay en el fondo. Lo que se ve fuera es lo que hay también en el fondo. Y como podemos ver, tenemos aquí otro árbol, nos lo marca perfectamente. Nos lo marca la sonda perfectamente. Y fijaros, está justamente en la trayectoria en la que meteríamos las cañas. Por lo cual, otra zona hay vital. Ya lo que estaréis pensando algunos es que en este puesto nos pondréis directamente. Y lleváis toda la razón del mundo. Aquí sería súper complicado pescar con árboles así. Así que tendríamos que seguir buscando. Sondear un poquito más abierto para ver si nos servirá el puesto y si no directamente cambiar el puesto y buscar uno nuevo. Porque con tanto enganche y tal, sería muy complicado ponerse. Bueno, pues ya podéis ver que aunque no tengamos los mapas premium, podemos hacer rápidamente nuestro mapeo. Y esto se quedaría guardado también para otros pescadores. O para la siguiente vez que nos vengamos, aunque no seamos premium, ya lo tenemos guardado porque nos hemos encargado nosotros de sondearlo. Se hace súper rápido y nos ayuda un montón. Además aquí os va saliendo el recorrido que estamos haciendo. No estamos haciendo exactamente el cizá, pero como podéis ver el mapa se está haciendo perfectamente. No hay que cuadrarlo exacto exacto. A no ser que pongamos un haz más chico de unos 20 grados, entonces sí que tendríamos que hacer el cizá perfecto porque si no se quedarían zonas del mapa sin rellenar. En este caso no, con una abierta de 47 grados nos va pillando bastante zona. Bueno, mira, esta zona parece que está algo más limpia de árboles. En esta zona sí que podríamos pescar de momento. Aunque como ya podéis ver, ahí tenemos un árbol que está asomando. Por lo que tendríamos que poner las posturas cerquitas y tener mucho cuidado a la hora de pelear el pez. Vamos a ir a de nuevo. A la hora de hacer el sondeo tampoco podemos ir excesivamente rápido. Tenemos que ir más o menos lentito para que la sonda vaya dándole tiempo a sondear el terreno. En la orilla prácticamente tenemos dos metros. Hace una caída, empieza a dos metros, ahora cae a cinco. Y ahora después nos pega otra caída. Justamente detrás de este árbol nos pega otra caída. Por lo que tengo ya visto anteriormente. Vamos a pasar cerquita de este árbol, verás cómo nos lo marca. Y con esto va a terminar nuestro sondeo. Quería que vieseis un poco cómo lo hago yo. Y bueno, lo importante que es cuando llega a un sitio de pesca, sondear la zona. Porque si sondear la zona, difícil. Fijaros cómo nos marca aquí perfectamente el árbol por el que hemos pasado. Llega desde los seis metros prácticamente hasta la superficie. Fijaros que no son unas ramitas. Es que lo que sale es la copa, pero que luego se va abriendo. Ya hemos terminado de hacer el mapita. Como podéis ver, hemos tardado apenas cinco o diez minutos. Y hemos sondeado unos 160 grados desde el puesto. Hemos sondeado hasta los 11-12 metros. Más que te sobra. Viendo los árboles que hay en la zona nos podríamos alejar mucho más. Y tendríamos que pescarlo con cuidado para tener mucho árbol sumergido. Y aquí los peces saben directamente dónde ir, conforme pica. Y una vez que tú coges la caña también te va a estar sacando hilo. Son peces buenos. Así que seguramente perderemos el pez. Aún así, pescando cerquita y lejos de los árboles, sí que podríamos pescar el puesto. Aunque sería mucho mejor buscar otro. Me he venido a la zona que tiene más pinos del pantano. Para enseñaros bien la sonda. Y bueno, es lo que tiene. Os he podido enseñar antes los mapas premium. Yo he sondeado ya este pantano con anterioridad. Por lo que se han quedado guardados de esta forma. Tenemos muchos más embalses sondeados en España. Y en Europa muchísimos más. En Europa está un poco más extendido Deeper. Y si vamos a Francia, vamos a poder encontrar casi la mayoría de lagos sondeados. Ya que se encargan de llevar a gente para ni siquiera pescar. Pues sondearlos y que todos podamos acceder a esos mapas. Todos los que somos premium. Por lo que os lo recomiendo. Pero bueno, ya habéis podido ver que sin ser premium podemos llegar a nosotros. Y en un ratito hacernos nuestro mapa. Que también es muy importante. Y lo que podemos hacer con cualquier sonda convencional. Lo de ser premium es un extra. Que quien quiera lo puede pagar. Y ahí está. Los productos que hemos usado los vais a poder encontrar en la descripción. En la web de Deeper. Y además vais a tener un 10% de descuento si vais de mi parte con el cupón de Rapoda. Así que nada. Ya os enseñaré más adelante nuevas funciones de Deeper. Y os enseñaré más accesorios y tal. Espero que os haya gustado y os sea de ayuda. Gracias. 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 Gracias.